Bien, vamos a ir hasta el Palacio de la Moneda, está hablando la Presidenta del PPD, Natalia Piergentil, está Marían Basso también en esta pauta, vamos a escuchar lo que está diciendo a esta reunión. Precisamente con los Presidentes de Partido que les vamos a transmitir y trabajar con nuestros diputados y diputadas a fin de que sea una agenda expedita. Por eso fue tan importante tomarse unos minutos más, unas horas más, pero para tener claramente socializado este tema con todos los Presidentes y Presidentas de Partido. Entonces entendemos que todos los partidos van a apoyar estos 31 proyectos para que se tramiten en los plazos que dijo ayer ambos Presidentes de las Cámaras en el fondo. Es importante señalar que hay algunos que ya son proyectos y otros son ideas de proyectos. Segundo, es que esto es un acuerdo respecto de la priorización de una agenda que es la que va a ser más efectiva para combatir la delincuencia y el crimen organizado. Y que por cierto trabajaremos para resolver cualquier disenso que exista al interior o en la generación de alguno de los proyectos. Natalia, ¿puede adelantar algún proyecto? Bueno, vamos a seguir bregando y le pusimos énfasis o celeridad al proyecto del Ministerio de Seguridad, de Cibercrimen, el tema de aduanas y otros que tienen que ver con prisiones preventivas que más adelante van a conocer. Natalia, ¿no se hace una especie de autocrítica en la reunión por cómo, por ejemplo, se vio la discusión pública en relación a la ley Reinaín-Retamal, por ejemplo? ¿Dónde se vio expuesta esta división entre ambas coaliciones? Nosotros no tenemos una división per se. Tenemos dentro de la diversidad distintas maneras a veces de abordar o de mirar ciertos aspectos. Pero no hay diferencias ni de principio ni de valores y eso es lo importante. Y sobre esa base es sobre la cual discutimos para sacar adelante los proyectos. Hoy día, ¿qué tenemos? ¿Vamos a quedarnos en que tuvimos una discusión, un disenso de la ley Reinaín-Retamal o que tenemos una ley Reinaín-Retamal? Porque finalmente lo que nos tiene que importar es cómo damos respuesta a la ciudadanía y en eso no ha habido dos miradas. Hoy día tenemos un proyecto o una ley de la República que da más certeza a los carabineros al actuar y a la ciudadanía respecto de la realidad que vivimos. ¿En esta reunión los partidos oficialistas dan la venia al gobierno para adherirse al acuerdo? Hay que entender que el Poder Ejecutivo es colegislador y en consecuencia esta acción coordinada entre los presidentes de ambas cámaras y los ministros de justicia, de interior y de desempreza hacen que podamos tener una agenda robusta que sea coordinada desde los partidos políticos con los parlamentarios, con diputados y senadores y por lo tanto se avance sobre todo no en proyectos que sean solamente para dar señales como aquellos que aumentan penas, sino en aquellos que van a cambiar profundamente la institucionalidad de nuestro país. Sí, aludo al fortalecimiento del Ministerio Público, al Ministerio de Seguridad que ha sido largamente dilatado y por la derecha en particular y que hoy día estamos en posición de poder trabajar y tenerlo ojalá dentro de este año. ¿Acá qué es lo que se va a hacer por parte de ustedes que son timoneles de partido? ¿Se va a socializar ahora estas propuestas con las bancadas legislativas o derechamente van a dejar que el gobierno ya anuncie que están en el acuerdo? La ministra Toa ha estado en diálogo permanente con nosotros, con los parlamentarios, con las distintas comisiones que tienen que ver estos proyectos, seguridad, constitución, en fin. Por lo tanto hay una socialización prelegislativa importante. Además la mayor parte de estos proyectos ya están con boletines, están ingresados y hay que darle urgencia o hacer indicaciones. Por lo tanto la coordinación es importante porque algunos podrán avanzar con mayor rapidez, otros tendrán que ser revisados, a otros hay que derechamente inyectarle cantidades importantes de recursos, pero lo importante es que hay voluntad política del gobierno en hacer aquello y voluntad política de los presidentes de las cámaras en orden a poner estos proyectos en tramitación. ¿El oficialismo entonces está de acuerdo con los 31 proyectos? Sabemos que no se han conocido desde ahí, pero ustedes me imagino que los conocen, los 31 proyectos que no se han conocido el senador Coloma, ¿ustedes adhieren a ellos o hay modificaciones? Nosotros, nos expuso la ministra Toa una lista de proyectos, no sé si son 31 la verdad, estamos de acuerdo en que hay que tener una agenda robusta de materia de seguridad, sean 30, 25 o 34, el número no es lo importante, lo relevante es la acción política conjunta de ambos poderes del Estado y también hay que considerar que de alguna manera se va a involucrar también el poder judicial. Digo esto porque los proyectos de ley que consideran cambios institucionales que tienen que ver con la Corte Suprema o delitos, en todos esos proyectos el Congreso debe pedirle informe a la Corte Suprema, de manera que aquí van a estar los poderes del Estado, las instituciones más importantes, también la Fiscalía Nacional en aquello que le competa, opinando, dando su versión de cada proyecto. Entonces aquí esta coordinación institucional de todo el Estado, no solo del gobierno, de todo el Estado de Chile, por la mayor preocupación de chilenos y chilenas, es lo que hay que relevar. Muchas gracias. Respecto a la señal que queda el día de ayer, el senador Coloma anunciaba esta agenda de seguridad, ¿cómo se lee ahí por parte del socialismo democrático que se responde a quienes dicen que este acuerdo es del Congreso y no del gobierno? Mire, los acuerdos no son, son acuerdos, por lo tanto son entre dos partes, y aquí las partes son precisamente el Congreso y el gobierno. Muchas gracias. Ya. Bueno, fue una buena noticia, creo que el llamado a tregua del presidente hoy se empieza a materializar, tenemos acuerdos entre el Ejecutivo, entre los presidentes de ambas cámaras del Congreso, hoy tenemos una agenda robusta que van a conocer también en detalle todos los parlamentarios y las parlamentarias que están en las comisiones de seguridad el día martes, en una reunión junto a la ministra Tobá, y vamos a comprometernos como Frente Amplio, como Aprodunidad y Socialismo Democrático, en sacar lo más pronto posible esta agenda. Son tres tiempos, está como un piso transversal avanzar en la defensoría de las víctimas, en el Ministerio de la Seguridad Pública, en mejorar la fiscalización de aduana a propósito de los informes internacionales que sugieren que los puertos de Chile son principales no de exportación de droga. Hay varios elementos que yo diría que son responsables y vienen a superar también la demagogia que muchas veces se trata el debate sobre seguridad. Y creemos que es una buena señal que ambos presidentes del Congreso se allanen también a construir un camino en conjunto con el gobierno que es quien le va a poner también urgencia y tiempos y plazos acotados al debate para que salgamos adelante lo más pronto posible con esta materialización del llamado a tregua casi el presidente Boric. ¿En el listado hay proyectos de oposición? Sí, efectivamente hay varios proyectos de oposición. De hecho hay algunos proyectos que va a presentar el gobierno, que se compromete a avanzar en esa dirección. Hay, digamos, mociones parlamentarias transversales, de izquierda, de derecha, de todos los colores y eso es importante porque pone en el centro lo que la gente quiere escuchar, no las peleas de la política que la gente no quiere escuchar. Pone en el centro lo que hoy viene a solucionar de cuajo varios procedimientos judiciales, procedimientos administrativos y allí también es importante señalar que cuando la política es capaz de ponerse de acuerdo se recupera la confianza y también creo que en materia de seguridad falta confianza en las instituciones para que funcionen y esta es una manifestación liderada por la ministra Toad para empujar una agenda de seguridad que sea transversal independiente de los colores políticos y en ello como Frente Amplio estamos con nuestro total respaldo, digo, avanzando en esta agenda. ¿Entonces están de acuerdo, por ejemplo, con el proyecto que modifica las libertades condicionales y también la que busca alternativas para notificar las expulsiones administrativas? Por supuesto, de hecho son proyectos que hemos incluso empujado en el Congreso. Hoy cuando un migrante, por ejemplo, comete un delito, necesita dos notificaciones personales, luego la PDI puede actuar para proceder a una eventual expulsión, hoy se avanza hacia una notificación por carta certificada, esos son procesos administrativos que deben modernizarse a propósito de la nueva situación migratoria del país y también de la nueva situación delictual. Esto no significa en absoluto confundir migración con delincuencia, no. Significa mejorar, modernizar los procedimientos para estar a la altura de los desafíos que hoy tiene Chile en materia de seguridad. ¿Y a partir de este listado de proyectos que no tenemos claro todavía si son 31 o no, hubo modificaciones por parte del oficialismo y además, si es que vamos a ver en estas tramitaciones al socialismo democrático y a prueba de dignidad, ¿de acuerdo o vamos a ver lo que pasó, por ejemplo, con la ley Navidad de Camargo? Sí, muy buena pregunta, absolutamente de acuerdo. Creo que hoy tenemos un piso, insisto, que se aleja de la demagogia, que es reposado, que es responsable y que se va a trabajar con toda la urgencia necesaria. Y también, nosotros nos llevamos también tarea para la casa, tenemos que avanzar en el diseño de proyectos que mejoren la trazabilidad de los proyectiles, que aumenten los requisitos para la compra de municiones. Hoy Chile está muy al debe, hay informes del gobierno de la expresidenta Bachelet que sugieren modernizar esos mecanismos de investigación y esa es la tarea que nosotros también nos llevamos. Vamos a trabajar con nuestras bancadas, con nuestros parlamentarios, para presentarle también al gobierno más propuestas que fortalezcan una mirada de seguridad que sea integral, insisto, que no sea solamente para la foto, para el matinal, sino que sea efectiva, que es justamente la búsqueda de responsabilidades y de mejoras en la población que quiere hoy Chile. Diputado, desde Prodido de Unidad, ¿se plantea algún tipo de línea roja para la tramitación de estos proyectos? O sea, creo que hay un programa de gobierno que tiene que dialogar con quienes no piensan como nosotros en el Congreso, eso es un diálogo permanente que está haciendo la ministra toda, que está encabezando y le damos todo nuestro respaldo también como Frente Amplio, como Socialismo Democrático a esas gestiones. Por supuesto, y siempre, como es la naturaleza política del ser humano, siempre van a haber matices. Lo importante es que se sienten todas las partes en la mesa y que salgamos adelante con una agenda que ponga en el centro lo que quiere la ciudadanía, que es más seguridad ciudadana. El lunes las bancadas del Frente Amplio venían a pedirle liderazgo a la ministra toda para llevar adelante los proyectos de gobierno. ¿Esto demuestra liderazgo por parte del Ejecutivo, considerando que ayer se adelantó el Congreso? Creo que totalmente, hoy la ministra toda ha dado una muestra de liderazgo, fue capaz de sentar a la mesa los presidentes de ambas cámaras, que son de colores distintos, además con la voluntad del Ejecutivo de colocar urgencia y esto justamente es lo que hoy el gobierno de Chile necesita. Hola, creo que la política tiene sentido cuando logra llegar a acuerdos, cuando logra, independiente de las diferencias, independiente del debate que se esté dando, logran establecerse prioridades en la agenda. La agenda de seguridad hoy día es la más importante para la ciudadanía, pero también para la política, también para el gobierno, también para el presidente Boric. Y hoy día el Congreso, como el gobierno, ha logrado ponerse de acuerdo para ir a la tramitación de proyectos de ley que van a mejorar las condiciones de vida de la gente. Aquí hay una serie de proyectos que van a mejorar la inteligencia policial, van a mejorar la eficacia de las policías, van a establecer mejores, por ejemplo, controles aduaneros. Entonces aquí hay una agenda de seguridad que se va a tomar el año y le queremos decir a la chilena y los chilenos que durante todo el año se van a tramitar proyectos, que esto es de largo aliento, es de largo plazo, pero se están haciendo todos los esfuerzos por parte del gobierno y de parte de la política para poder dar vuelta la situación de inseguridad en el país. Se están haciendo los esfuerzos y creo que hoy día la política recobra más sentido que nunca. Entonces, subámosle el volumen, que esto sea más importante que la agenda efectista, quienes andan votando casas sin ningún sentido, como el alcalde Carter. Entonces yo creo que aquí hay que relevar el liderazgo de la ministra Toa, que ha logrado sentar a distintas partes de la mesa, a distintas visiones, para ponerlas de acuerdo, para poder tener una discusión de fondo sobre seguridad y no una discusión vaga, vacía y efectista. Entonces, el gobierno está tomando control sobre la agenda de seguridad y creemos que esto es donde hay que ir a avanzar y se va a dar una discusión de fondo que evidentemente va a tener matices, pero que va a ser una discusión de fondo y que los distintos colores políticos van a tener que dar y hacer el esfuerzo porque aquí va a haber sesiones especiales, el gobierno va a poner urgencia a proyectos de ley para poder que la agenda de seguridad avance. Marco, ¿qué señal de ayer el senador Coloma, por ejemplo, en el Congreso Nacional al anunciar este acuerdo por seguridad sin esperar al gobierno? Yo no creo que haya anunciado correr solo. La pega que tiene el senador Coloma evidentemente es poner prioridades en la agenda de seguridad y es el llamado que también hizo el gobierno y el gobierno hizo bien al estar en esta mesa, al firmar este acuerdo. Este acuerdo todavía no se firma. Hoy día seguramente se va a echar como para adelante el acuerdo por los proyectos de ley que se van a empezar a discutir de aquí en adelante todo este año en la prioridad de la agenda del legislativo, pero el acuerdo es un acuerdo entre dos partes, entre el ejecutivo y el legislativo y esperemos que esto tenga buen resultado para la ciudadanía. Pero no solamente la agenda va a estar centrada en el Congreso, sino que también el gobierno tiene su propia agenda en materia de seguridad, su propia agenda, en recuperación de espacios públicos, en la prevención y en la reinserción, que también no solamente la agenda interior, sino que también la agenda de los distintos ministerios del gobierno. Buenos días. A ver, hay algunos proyectos muy de corto plazo que ya están presentados, que es importante sacar rápido, por ejemplo, las reglas de uso de la fuerza, que hemos visto una resistencia y una oposición muy dura de un sector de la derecha, a pesar de que las policías quieren que esto esté en rango legal y no en instrumentos, protocolos o reglamentos infralegales, y son recomendaciones además de organismos especializados. También está el Ministerio de Seguridad Pública, que si bien no es algo a sacar muy a la rápida, porque implica crear una nueva institución, sí son proyectos que deben tener urgencia y acelerar el tranco. Y por otro lado están las atribuciones con los recursos adecuados, pertinentes para los municipios, para los gobiernos regionales, también en ámbitos preventivos y en ámbitos de control territorial por parte de los organismos subnacionales, gobiernos regionales y municipios. Eso, en mi opinión, son algunos de los proyectos que deben tener prioridad. Ahora, acá hay una agenda para todo el año, es decir, se ha consensuado tres tiempos en proyectos que pueden salir más rápido, que ya están en algún avance en la tramitación y que el gobierno puede introducir modificaciones, indicaciones, y otros que son más de mediano plazo, 75 días, y otros que son para sacar de aquí a fin de año. Lo importante es legislar con celeridad, pero bien hecho, no a la rápida, porque son leyes de aplicación permanente y la idea es que después no nos andemos arrepintiendo de las cosas que aprobamos a la rápida en el Congreso Nacional simplemente por dar una señal política a la galería y no le vendamos humo tampoco a la gente respecto de que solo el aprobar leyes va a reducir las tasas de homicidio o el control de la seguridad. Esto es algo mucho más integral que requiere distintas acciones e intervenciones de manera simultánea y complementaria. Senador, yo quería preguntarle respecto a esta señal que hace el senador Coloma, el Congreso Nacional, que adelanta un anuncio mientras que el gobierno le pidió tiempo para poder socializar esta propuesta. ¿Qué le parece? Muchas veces en política se da esta lógica del protagonismo, de quién quiere salir más rápido anunciando las noticias en vez de buscar cerrar bien un pacto y un trabajo en cuanto a las responsabilidades de colegislador que tiene el Ejecutivo y el Legislativo. Ayer hubo largas reuniones, la ministra Toá, la ministra Macarena Lobos, Express Subrogante y también el ministro Justicia, acordando una agenda y acordando los tiempos de tramitación. Recordemos que el Congreso no es un buzón, los proyectos ingresan de una manera y sufren modificaciones y eso es normal porque pasan por distintos trámites y distintas comisiones. Por tanto, el llamado que yo le haría con mucho respeto y con amistad cívica al senador Coloma, que nosotros lo elegimos a él como presidente de la corporación, él no es representante de la UDI o de un sector político, sino que de la corporación completa. Además hay un vicepresidente que es el senador Guenchumilla, por tanto, creo que es importante respetar esos procesos, es importante aguantar, o está bien el sentido de urgencia y celeridad que se le quiere dar a las tramitaciones y el fast track que él mismo viene anunciando, pero creo que es importante hacer las cosas bien, de manera seria y con acuerdos como política de Estado, que es lo que el presidente Boric ha llamado a los distintos sectores políticos a unirnos en pos de enfrentar la crisis de seguridad pública como política de Estado. Y eso requiere ceder de ambos lados, y no quien saca la cuña primero, quien anuncia las noticias en primer lugar. Eso creo que no tiene ningún efecto, no ayuda, no contribuye, y más bien lo que la gente está esperando es que nos pongamos de acuerdo con políticas serias, consistentes, con rigurosidad, y que sean efectivas y no efectistas para enfrentar la seguridad pública. Gracias. Y entonces los presidentes y presidentas de los partidos de las dos coaliciones de gobierno, tanto de Aprodignidad como el Socialismo Democrático, señalando entonces que van a respaldar esta agenda de seguridad tras una reunión con la ministra del Interior, Carolina Toda, también con la ministra de las Express Subrogante, justamente este acuerdo que dio a conocer el día de ayer los presidentes de la Cámara de Diputados y Diputadas y también del Senado, esta agenda de seguridad entonces que contempla 31 proyectos de ley que se van a realizar o legislar en distintos plazos, en tres plazos, algunos por ejemplo la próxima semana en el caso de proyectos de sicariato, migración y extranjería, otros en plazos de 75 días, otros en 150 días y hasta un año justamente en esta señal de un fast track legislativo en materia de seguridad tras los hechos de violencia que hemos conocido, ¿no es cierto?, hace ya varios meses en nuestro país. Bien, Marían, bueno, vamos a ver si ahora sí el gobierno entonces se refiere a este acuerdo, faltaba todavía poder conversar con sus propios partidos, entendemos que entonces esto ya hace que ese acuerdo esté como con todos los flancos bien abordados y se pueda materializar. Te agradecemos y cualquier cosa volviendo al Palacio de la Moneda. Nos vemos. Nos vemos.